El día de hoy estamos entregando para el segundo semestre el beneficio a 542 estudiantes de nuestro municipio, estudiantes universitarios, lo que corresponde con el beneficio del FOES, que son desde 700 mil pesos hasta un millón de pesos, recursos que los pueden invertir los estudiantes en lo que ellos consideren, pues se lo han ganado, son los mejores promedios de Madrid, los mejores promedios de las universidades y hoy estamos entregando este beneficio de la mano con nuestros concejales, con nuestro diputado y obviamente el gobierno municipal. Bueno, en materia del FOES, las cifras son claras, en el primer año beneficiamos en total alrededor de 600 estudiantes en el primer año, en el segundo aumentamos a 800 estudiantes y este año superamos los 1.200 estudiantes, es decir, duplicamos los beneficiados del primer año a este último año. En el primer año, del primer año a hoy se han entregado más de 1.800 millones de pesos, siendo este año el que más recursos ha entregado, llegando casi a los 800 millones de pesos. En materia de educación, lo que les comentaba hace unos minutos en la rendición de cuentas que estábamos dando, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, nos comprometimos con una universidad pública, ya tenemos dos universidades públicas en Madrid, la SAP y el Mayor de Cundinamarca, convenios con 23 universidades del país, seguimos trabajando en materia de educación, en bilingüismo, seguimos trabajando en la construcción de colegios, en el mes de enero vamos a entregar el primer colegio tipo 10 de Madrid, una inversión de 12.000 millones de pesos, ayer precisamente cerramos la licitación para la adjudicación del segundo colegio por el mismo valor, 12.000 millones en Puente de Piedra, seguimos trabajando en el mantenimiento de las diferentes instituciones educativas del municipio, y bueno, una serie de obras que vienen adelante y pues que en las cuales se han avanzado.